Aseguren los objetivos. Punto caliente controlado. Punto caliente en disputa. Están muertos. Punto caliente en disputa. Un enemigo exterminado. Punto caliente localizado. Báteria destruida. El enemigo ha tomado el punto caliente. Todo listo para reabastecer. Destruido. Aquí hay un módulo de suministros. Nomad abatido. Baja impecable. Nomad abatido. Solicito envío de... Solicito envío de... Punto caliente controlado. 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 Suministro. Poneos en fila. El enemigo tiene el punto caliente. Sistema de triaje activado Punto caliente controlado Punto caliente perdido Punto caliente controlado Punto caliente perdido Punto caliente localizado Punto caliente controlado Punto caliente controlado Punto caliente en disputa Punto caliente controlado Punto caliente controlado Punto caliente controlado Punto caliente controlado Punto caliente en disputa Punto caliente perdido. Punto caliente controlado. Reabastecimiento listo. Venid a por esto. Punto caliente en disputa. Punto caliente en disputa. Punto caliente localizado. Muertos. El enemigo ha tomado el punto caliente. Punto caliente asegurado. Punto caliente asegurado. Firebrake abatido. Punto caliente identificado. El enemigo tiene el punto caliente. Punto caliente en disputa. Punto caliente perdido. TACOM, CRASH autoriza ataque terrestre con fresa. Punto caliente asegurado. Hemos perdido el punto caliente. Punto caliente controlado. Sistema de anulación médica disponible. Vuelve a la pelea. El enemigo eliminado. Punto caliente 3-9 no ha encontrado nada. Punto caliente controlado. Punto caliente vuelve a pasar. Hemos perdido el punto caliente. Punto caliente controlado. Punto caliente controlado. Espacio aéreo lleno. No es viable. Defender 3-9 activado. Punto caliente identificado. Punto caliente controlado. Defender 3-9 en vector final. El enemigo ha destruido su paquete de asalto. Ningún contacto. Patrulle la zona Defender 3-9. Negativo. Espacio aéreo lleno. Su equipo de asalto ha abandonado la zona. Negativo. Espacio aéreo lleno. Negativo. Espacio aéreo lleno. Espacio aéreo lleno. No es viable. Punto caliente identificado. Punto caliente controlado. Ahora se bajó. Profesor muerto. Nos hemos adelantado. Punto 6-1. Ha caído uno. Punto caliente perdido. Aquí hay un módulo de suministros. Hemos perdido la ventana. Punto caliente en disputa. Estamos ganando. Punto caliente perdido. TXP enemigo detectado. Ya no vamos en cabeza. Punto caliente asegurado. Tenemos la ventaja. El enemigo tiene el punto caliente. Hemos perdido la ventaja. Nos estamos quedando atrás. Ya saben lo que hay que hacer. Sistema de anulación médica disponible. El UAV-R enemigo se ha situado en TXP. Punto caliente asegurado. Punto caliente asegurado. U-A-U-B enemigo encima. El enemigo eliminado. Hemos perdido el punto caliente. Ripper no operativo. Punto caliente asegurado. Punto caliente en disputa. Hemos perdido el punto caliente. Punto caliente asegurado. Punto caliente. Punto caliente identificado. Punto caliente asegurado. Ruin eliminado. Hemos perdido el punto caliente. El enemigo eliminado. ¡Punto caliente asegurado! ¡Vamos en cabeza! ¡Venid a poder! ¡Atención! ¡Valiente despliegue táctico enemiga activa! Zona pacificada. Las fuerzas del gobierno se alzan con la victoria.